¿Qué tal amigos? Pues lo prometido es deuda. Ahora vamos a hablar de los singles que van hasta el momento en julio. Algunos de los singles porque a pesar de que estaba viendo que no hay una cantidad tan enorme como en junio, sí son más de 300, por lo menos en las páginas que se dedican precisamente a recopilar los singles, los lanzamientos en solitario, los LPs, los EPs y todo, 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 todo. Pero sí cuentan más de 300 en tan solo 15 días, que es menos a lo que iba en junio. Aún así, pues obviamente no vamos a hablar ni siquiera de 50, pero sí hay varios muy importantes, hay varios regresos muy importantes, hay varias sorpresas, algunas que otras decepciones, de las decepciones pues no vamos a hablar tanto, pero pues bueno, vamos a comenzar porque luego se nos hace un poco más largo de por sí, que son bastantitos, y pues vamos para allá. Y bueno, vamos a comenzar como pueden ver con Billie Eilish, Billie Eilish con NDA, Non-Disclosure Agreement. Que la verdad para mí estos singles habían venido de más a menos, por lo menos en lo personal, sin embargo aquí el outro es lo genial. Hay parte, su voz como siempre es cautivante, cautivadora, hipnótica, hipnotizante, y sin embargo, bueno, su voz se muestra fuerte a pesar, por ejemplo, del autotune, que no lo necesita, que está ahí como un arreglo, como una parte de una transformación, y es que precisamente habla, creo que la misma imagen nos habla de una especie de disociación de Billie Eilish, pues habla mucho de una manera personal de cómo ella desea de vez en cuando estar en otro lugar, de este crecimiento personal, en el sentido de que pues ya no es la misma Billie que conocimos, por lo menos en esos primeros videos como Bad Guy. Entonces, sí habla de una catarsis, habla de una transformación que quizás no esté siendo la más benévola con ella misma, y no se está quizás reflejando al 100% en su música, excepto hacia el outro, que sí tiene un poco más de fuerza, al mismo tiempo que tiene un poco de obscuridad. En ese sentido, por ejemplo, arreglos electrónicos como el mismo autotune, siento que sí, como que sobran un poco para pues la crudeza con la que está cantando, sin embargo creo que va a ser también parte de este colorido que va a traer su próximo disco. Por lo mientras, este single lo voy a poner aquí abajo, en este recuadro gris van a estar las menciones honoríficas, o en el 10 quizás, es que lo último y su voz sí salvan desde luego el single, que no es malo, que todos los que estén mencionando aquí pues desde luego van a ser algo sobresaliente, pero no está tan arriba como los previos, pero bueno, vamos al siguiente. El siguiente es este, Renegade, de Big Red Machine, el proyecto de Aaron Dissner y de Justin Vernon, que es como el cerebro detrás de Bon Iver. En este track viene una colaboración con Taylor Swift, que es una de las dos colaboraciones que va a traer con Taylor Swift, Big Red Machine, en su próximo disco, How Long Do You Think It's Gonna Last, que viene para finales de agosto. Esta colaboración pues ya la conocemos, todos los que aman el pop, todos los que aman a Taylor Swift, saben que ella ha sido fiel colaboradora de Aaron Dissner, sobre todo a partir de Folklore, y de Justin Vernon también, ahí sale con uno de mis tracks favoritos. Y sí, obviamente, obviamente con esta dinámica colaborativa, pues va a traer ciertos ecos del Folklore, por lo tanto, se va a sentir como, pues eso, como un disco, como un track, como un track de Taylor Swift, porque siento que el disco viene un poco más variado, la verdad es que no es mi track favorito de los que han salido, sin embargo, pues la verdad es que se pega muy rápido. La segunda escucha pues ya se te queda, porque además Taylor, con la amistad tan fuerte que tiene con los dos integrantes de Big Red Machine, pues sí, obviamente, no va a darle solamente un coro o unos versos, sino que básicamente está como una fuerza predominante a lo largo del track, y sin embargo, pues respetuosa también de los estilos de Big Red Machine, que viene obviamente con los estilos tanto de Von Iver como de The National. Este es un gran track, la verdad es que este de inicio, obviamente podemos ir moviéndolo, pero yo creo que de inicio puede quedar en el 5, así, tan a la brava, tan lejos de Billy, tan lejos, tan cerca de Dios, pero sí, es que es genial. The Gnashing, el segundo track de Infinite Granite, de Death Heaven, que en esta ocasión no suelta desde luego su, pues, shoegaze, un poquito de EDM, el mismo George Clark, el frontman de Death Heaven, decía que, bueno, como anécdota, que pues sí quieren alejarse completamente del metal, por lo menos para este disco, que comenzó como un intento de crear su propio Key Day, obviamente con referencia al disco de Radiohead, y bueno, la verdad es que Death Heaven decía la otra vez, no se habla lo suficiente de él, porque con el Blacklist de Metallica y demás, pues, se están, se está hablando de cómo el metal está dejando de ser metal, pero me parece que no es algo malo, sobre todo cuando hay grupos como este, que llevan una punta de lanza en este cambio de era, si la década pasada fue una orgía completa entre géneros, y que desgarrarse las vestiduras, que todavía algunos nos las rasgamos, pues la verdad es que esta década, pues ya los géneros es algo del pasado, ya sea las fronteras, ya dejaron de existir por lo menos para la música, por lo menos para la buena música, y Death Heaven se sigue posicionando, porque además decía sin soltar su shoegaze, el EDM popgaze, decían en este primer video de junio, la verdad es que este ya demuestra un poco más de fuerza, que de nuevo no es que tampoco vayan a regresar al metal, no sé si en el cuarto o quinto, voy a ponerlo en el quinto, y voy a mover tantito a este, esta colaboración de Renegade al sexto, ahí está, Polaris, vamos a hablar de Damon Albarn, pero bueno, vamos a nada más mencionar de Polaris, porque si me pusiera a hablar de él, no acabaría nunca, es uno de esos artistas a los que como a Serge Tankian, como no sé, este, para mí Damon Albarn es un gran, gran músico, que sé que voy a ganar muchos enemigos como siempre, pero algún día, en algunos 100 años se le va a comparar a Mozart y demás, y así a la brada, y bueno, es que además sus proyectos, a pesar de que tiene proyectos obviamente un poco más, un poco más ligeros, como Gorillaz, que incluso Gorillaz, que es el más conocido en el mundo, el más mainstream, el más aceptado por, incluso por la chaviza, pues si da para ciertos análisis, para pues precisamente este juego de géneros, que está ayudando a derribar, incluso con esta, esta inventiva que tuvo al inicio de lanzar singles en lugar de discos, y que después empezaron a copiar otros artistas, me parece algo genial, pero además de sus otros proyectos, por ejemplo, DRC Music, por ejemplo, The Good, The Bad and the Queen, desde luego Blur, y es que si Gorillaz es por ejemplo el espacio, Blur es un universo alterno, pero sus proyectos, sus proyectos personales, sus proyectos solistas, que este sigue a Everyday Robots, del 2014, donde venía Push, Lonely Press Play, fue un gran disco, si todos sus proyectos personales decían en comparación a los otros, son como, como un, un dios solitario, que nos asurra baladas tristes, Polaris, sin embargo, si se parece un poco más, a lo que suenan otros de sus proyectos, porque The Nearer of the Fountain, More Pure, The Stream Flows, el track homónimo de este disco, que así se va a titular, fue lanzado en junio, y ese es todavía más favorito para mí, porque juega más en esos, en esos tonos nostálgicos, poéticos, que a Damon Albarn, en sus proyectos solistas, pues tanto le gusta explorar, la verdad es que este, a pesar decía de que, está un poco más cercano a otros proyectos, pues me parece mínimo de dejarlo en el tercero, por el momento, en el segundo de momento, la verdad, hacía la brava, In the Court of the Dragon, el nuevo single, un single que al parecer, bueno, es que no se sabe mucho de este, de este décimo disco de The Tribune, que sí está preparando, pero también está preparando su regreso a los escenarios, y es que Matt Heffy es uno de los músicos, que más ha estado activo durante la pandemia, y después de, con su proyecto, por ejemplo, con Jared Dines, con colaboraciones, con acústicos, en fin, a este artista, por cierto, va a estar también en otro, otro single aquí, con Powerwolf, que ya decíamos, prepara un disco también de regreso, con varias colaboraciones, y también está Matt Heffy, pero bueno, In the Court of the Dragon, no sabemos si es parte, su primer sencillo oficial, del décimo disco, que todavía no tiene nombre, hay muchas lucubraciones, que quizás sea, un disco de 10 tracks, para celebrar sus 10 discos, en fin, el caso es que es un track, que suena a un Tribune clásico, que ha pasado por varias etapas, que en su momento ya lo hablamos, pero bueno, pues no hay que decir nada de este, o sea, es un Tribune directo, un Tribune que no se guarda nada, que tiene cambios de ritmo, que es pegajoso, es muy muy bueno, en fin, la verdad es que es genial, este, híjole, como ya empieza aquí, a meter más, más sabor al caldo, de la lista, un tercero, un segundo, personalmente, siento que, sí, sigo prefiriendo Polaris, que es obviamente, completamente diferente, pero In the Court of the Dragon, mínimo, tendría que estar en un tercero, de momento, Am I the Only One, es un track que estuve a punto de meter, que es un single de Aaron Lewis, que Lewis, que es el vocalista de Stain, que es uno de mis cantantes favoritos, sobre todo en acústico, porque además, además de Stain, le queda perfecto esa, bueno, la voz le queda perfecto a cualquier género, vimos en su momento, que le quedaba bien hasta Crawling, de Linkin Park, en aquel reanimation, lo único es que ese track, es demasiado nacionalista, no solamente por la portada, sino porque literalmente, pues dice ahí, God Bless the USA, the US and Day, y pues sí, esa parte siento que, sí le quita un poquito la verdad, pero bueno, queda ahí como, como que Aaron Lewis sigue activo, para aquellos que les gusta Stain, o aquellos que les hayan gustado los 2000, pues por ahí, sigue todavía con sus tracks acústicos, que son buenísimos, y bueno, el mismo juicio de valor, pudiera aplicar para Alegrías de Granada, de Los Planetas, el nuevo single, también suelto, de J y compañía, los planetas que son universales, porque, bueno, si bien están regresando al flamenco, si tiene claras referencias a Salamanca, pues uno pudiera decir, pues es que está gritándonos, que es solamente para España, pero decía, los planetas son universales, la verdad es que, la verdad es que, ni están faltando al flamenco, por interpretarlo a su manera, y ni están monopolizando el sentimiento, los planetas son esos, esos personajes a los que, de los que sus canciones, puedes dedicar a tu crush, si es que lo merece, merece que le dediques canciones de los planetas, incluso si es segundo premio, este, híjole, es buenísimo, me encantan los planetas, pero siento que sí, de momento vamos a dejarlo, va a ser el primero que vamos a dejar, como menciono honorifica aquí, incluso por encima del de Aaron Lewis, que no entró, pero como menciono honorifica aquí, a J y compañía, ya que nos estamos poniendo más internacionales, y además con varios géneros, pues este viene acompañado de un gospel, es el regreso de Jorge Dresler también, la guerrilla de la concordia, viene con un gospel, que bueno, este estilo de canto, si se presta tanto para tracks tristes, muy nostálgicos, desde luego por su origen, pero también para emotivos, que te levanten el espíritu, muy alegres, este track viene desde Uruguay, pero viene dedicado para un español, que es Antonio Escojotado, que es un filósofo español, que acaba de cumplir 80 años, a quien Jorge Dresler, pues le dedica la canción, y además lo cita, a lo largo de este track, pues bonito, que se necesita de vez en cuando, para pues recordar, que todavía en medio de este mundo, de opiniones divididas, y de guerras y demás, bueno sobre todo guerras sociales, es donde se centra, pues hay lugar para la concordia, es un gran track, este, no sé si ponerlo en el 9, híjole es que está, es que con los planetas ahí se va, vamos a ponerlo de momento también, en Mención Honorífica, otro que creo que va a ser Mención Honorífica, directa va a ser Fade With Me, de Attack Attack, que a pesar, de que están mejorando, bueno por lo menos en mi opinión, ya este disco, va tomando un poco más de forma, porque el primer single, si estaba bastante lejos de, está bastante lejos, de lo que solía ser, Attack Attack obviamente, pero en este, están recuperando, un poco más de fuerza, a pesar de que están, completamente y deliberadamente, entregados al EDM, pero si decía, empiezan a tomar, un poco más, de forma ya, como, como un grupo resurgido, que no obviamente, va a ser el mismo, de Sunday Came Suddenly, pero si, si tiene, por ahí, ciertos momentos, que te atrapan, aún así, no alcanza lo suficiente, así que vamos a ponerlo, el primer, en junio, la primera lista, se estaban peleando, por los primeros puestos, y ahora están peleando, por los últimos, otro track, de otro grupo, que en ocasiones, trae muchos electrónicos, que también, este track habla de Faith, pues es Dark Bloom, de We Came As Ramen, We Came As Romance, que, que híjole, es una de esas bandas, que les tengo mucho cariño, porque además, son de esas bandas, que pierden un elemento, medular, y sin embargo, siguen como pueden, con, bueno, haciendo, precisamente, a esa persona, que falta, ese ausente, y reinventándose a la vez, y tratando de recuperar, un poco de su estilo, el estilo que tanto, ha encantado a sus fans, a la vez de que, se intentan transformar, lo cual, obviamente no estaría fácil, Dark Bloom, no suena quizás, tan pesado, como a otras etapas, de We Came As Romance, pero si, aún así, la verdad es que suena, muchísimo mejor, que, que Atacatac, entonces, este, este si lo voy a poner, híjole, como por el 8, por lo menos, porque si es un gran regreso, si vamos a hablar de singles, que no son completamente sueltos, sino parte de discos, pues ya vieron, aquí está, aquí están las hash, que si, la verdad me sorprendieron, sin embargo, la verdad es que, con las escuchas, pese a que lo he escuchado, varias veces, porque de Un Forgiven, decía, es mi track favorito, o uno de mis tracks favoritos, no solamente del Black Album, sino de Metallica, pues no me ha añejado, también, a pesar de que, tiene pocos días, que se lanzó, la verdad es que, si me sigue haciendo ruido, esas partes, en español, en Spanglish, el, los vientos, si me gustan, pero, pues, híjole, no, no me ha, en, no me ha envejecido, también, en los días, eh, es mención honorífica, desde luego, porque, pues me parece, uno de los tracks, más sobresalientes, una de las sorpresas, del Blacklist, con Hash, me pareció que, si tuvieron, tanto buenos arreglos, como una buena interpretación, pero, pues hasta ahí, contrario a lo que pasó, con Holly Ardandao, de Biffy Clyro, que, dude, es así, la verdad es que, sigo sintiendo, que es una, si no el mejor, por lo menos, uno de los mejores covers, que han salido del Blacklist, ese, con una reinterpretación soberbia, de Biffy Clyro, que además, por ahí ya me estuvieron diciendo, que preparan, pues varios, varias, varias partes, que si vienen un poco más metaleras, pues ese siento, que debería estar, por lo menos, en el cuarto puesto, si incluso, yo creo que, poquito arriba de Death Heaven, de momento, ahora un regreso, que si fue sorprendente, de verdad, fue, extraordinario, fue, fue sorprendente, sobre todo, no solamente, porque lo lanzaron, sin decir aguabás, sino porque suena, a un On The Road, mucho más clásico, el Erase Me, no me desagradó, tanto como a muchos, pero si, la verdad es que, pues cambiaba completamente, el sonido, con el que muchos lo conocimos, pero este, este suena, con muchísima fuerza, pues si, obviamente trae también, ciertos resquicios, de lo electrónico, pero bueno, la verdad es que, On The Road, si hace falta, siempre va a ser una banda, que va a hacer falta, en la escena, este, vamos a mover, aquí a Taylor, vamos a mover también, a Death Heaven 1 atrás, híjole, vamos a mover a, no sé, vamos a, a ponerlo acá, de inicio, vamos a poner, vamos a poner este acá, porque, porque Polaris, no es, no fue mi tan favorito, como el primer single, The Mirror, The Fountain, es que siento, que este tiene que estar, más arriba, vamos a, vamos a poner a Trivium, en el tercero, en el cuarto, híjole, Polaris se va, Polaris va en el tercero, vamos a poner, In The Court of the Dragons, en el quinto, On The Road, en el tercero, y Hollywood and Dow, va hasta el segundo, un cover hasta el segundo, uno de los singles, que tampoco entraron, Crystal Lake, con, con Kurs, que, trae buenos breakdowns, trae buen ritmo, pero si, no le alcanzó, por lo menos, para esta lista subjetiva, otro de los rumores, que decían que iba a regresar, bueno, que iba a lanzar un single, Combi Christ, el proyecto, uno de los muchos proyectos, de este, genio loquísimo, que es Andy La Plegua, que, ya había lanzado, Not My Enemy, por ahí de febrero, marzo, que es muy bueno, no hemos hablado, por cierto, de Combi Christ, y de todo ese, no hemos hablado de Osico, pero bueno, de Combi Christ, creo que tendremos oportunidad, muy pronto, porque si parece que va a lanzar, algo más adelante, en este año, el otro track, en el que está presente, Matt Heffy, en esta lista subjetiva, de julio, es con, Fest by Fest, de Power Wolf, que también decía, regresa con varias colaboraciones, el caso es que, aquí sin embargo, no tiene una fuerza, tan impresionante, como en su momento, lo tuvo Alisa White Gloss, el mes pasado, así siento que aquí, no brilla tanto, no tienen un video, que me decía, Matt Heffy, por ahí, no sé, si es un gran track, la verdad, pero si siento, que no le da tanta luz, tan diferente, por lo menos decía, como Alisa, que pues tuvo ahí, cambios hasta de versos, y que si, cambió completamente, el sentido, hasta, hasta del género, de la canción, este, si siento que queda, afuerita, por lo tanto, ya vamos a ir metiendo uno, porque si no, se nos van a quedar, varios afuera, no sé si meter al de los planetas, pero bueno, este también queda aquí, Ardevita, vamos a tapar tantito a las Hash, que también tiene fans, medio tóxicos, y vamos a poner a, fist by fist, you should be dancing, de los DGs, que técnicamente, es de los Foo Fighters, pensé que iban a ser, un proyecto separado, como en su momento, sucedió con Foxboro Hot Tops, de Green Day, que pues, se dedicaron a hacer, un poco más de rock and roll, pues clásico, con Foxboro Hot Tops, aquí no, los, los, Foo Fighters, si, lo van a lanzar, como un proyecto, como una, como parte de su discografía, de los Foo Fighters, a pesar de que tienen, el nombre alterno, de, el heterónimo, de DGs, desde luego, es, you should be dancing, de los BGs, que, pues hay que escucharlo más, la verdad es que, los BGs, me parece que tienen un, no solamente, un rango peculiar, sino además, una musicalidad, un pop, bastante, bastante amable, con cualquier, con cualquier buen músico, que sepa, transpolar, sus, sus, sus temas, sus ritmos, me parece muy buena idea, sin embargo, si siento que, que este también se me está quedando atrás, este, este me siento demasiado exigente, o, o que pasa, vamos, que es un cover, bastante fidedigno, bastante fiel, sin embargo, si se me queda fuerita, vamos a meter, aunque sea uno, porque, vamos a rejarles un hueso, vamos a tapar, un ratito, Atac Atac, con los DGs, Foo Fighters, ahí está bien, con Hammerhead, con Hammerhead, les voy a poner a todos esos, que me ponían, que por, que como era posible, que no conociera, las The Warning, cuando son una promesa, tan joven, pero tan fuerte, del rock y el metal, decían, pues a ver, cuantos de ustedes, perros, conocen a Hammerhead, perdón, me alteré, Sediments, es el nuevo single, que están promocionando, pues estos tres hermanos, cuyo hermano mayor, apenas acaba de cumplir los 18, de hecho, pues básicamente, comenzaron, sí muy jóvenes a tocar, y la verdad, es que suenan más fuerte, que cualquier, que muchas bandas de la escena, sí tiene ciertos, ciertos acercamientos, a Gojira, a Mastodon, incluso a Meshugga, por momentos, a un temprano Meshugga, y pues no solamente, el hecho de que sean tan jóvenes, la verdad, es que suenan muy, muy bien, sin embargo, Grand Currents, no solamente, ya había sido lanzado, a principios de este año, sino que fue reeditado, fue lanzado, a principios de este año, pero solamente, para las plataformas de streaming, porque había sido lanzado, de manera exclusiva, en su Bandcamp, desde el año pasado, por lo tanto, pues no es un single tan nuevo, sin embargo, la verdad, es que sí suena, a comparación, de esta lista, que de repente, están quedándose muchos atrás, pues sí siento, que es de lo más pesado, que está, de lo más fuerte, de lo que más promete, vamos a empezar ya, a mover aquí esto, vamos a moverles un lugar a todos, vamos a mover aquí, a Weekend Mass Romance, a Big Red Machine, también vamos a mover, aquí, a Death Heaven, no sé si, Trivium, porque Trivium, pues obviamente, ya tiene una escuela, pero yo creo que, por lo menos, en cuanto a singles, voy a tener que bajar, vamos a poner, los pesados, vamos a poner más metaleros, porque vamos a bajar, a Damon Albarn, y, de aquí, On The Road, vamos a poner, vamos a poner, los atrasitos, de On The Road, ahí está, y bueno, el primer single, de su quinto disco, oficial, esta va a ser, la primera vez, que voy a tener oportunidad, de hablar, en su momento, obviamente, lo haré, del disco, de un disco, de Fine Hass, yo siempre les he dicho, Fine Hass, que, In The Night, es un track, que un single, que pues obviamente, de manera subjetiva, pero directa, lo voy a poner, en el primer lugar, en el primer puesto, el primer adelanto, de The Fire Itself, de Fine Hass, no solamente, lo pongo en primer lugar, porque sea una de mis bandas favoritas, decía, porque, pues, tengo la oportunidad, ahora sí, y ya tengo un canal, para hablar de ellos, sino, bueno, vayan a escucharlo, si quieren un acercamiento, más completo, de su música, y no conocen a Fine Hass, no les voy a recomendar, un disco, un LP completo, les voy a recomendar, nada más un EP, un EP de, de lados B, y rarezas, que no es, tampoco lo mejor, de sus discos, sin embargo, con ese EP, pueden mostrar, pueden mostrarles, nada más, pueden enamorarse, de esta banda, también, es The Bridge Between Us, que, muestra también, partes muy sólidas, muy fuertes, de mucho atasque, pero también, partes acústicas, ese disco, trae canciones acústicas, como en Kindler, que, escúchenlo, escúchenlo, y mis palabras van a sobrar, vamos de arriba para abajo, la verdad es que, este no lo voy a mover, aunque, porque ese sí es el primero, pero, ah, Hollywood and Dow, Hollywood and Dow, es un gran track, no es completamente metal, desde luego, B.V. Clyro, le hace una gran rendición, a su estilo, y sin embargo, tan, sin embargo, fue sorprendente, sin embargo, creo que Under Road, merecería estar en el segundo, pero el sonido, de Hammerhead, también, aquí vamos a ver, quién se da, en la, quién se da, por el segundo, mira, voy a poner a Hammerhead, en el segundo, porque su sonido, o sea, sobre todo, si venimos de un primer lugar así, pues obviamente, necesitamos tener, un segundo lugar, un, un Virrey, que esté a la altura, On The Road, desde luego, que tiene que estar en tercero, nada más por el puro nombre, y pues, Hollywood and Dow, se ha merecido estar, en el, quinto, porque vamos a subir, a In The Court of the Dragon, al cuarto, la verdad es que, incluso si no fuera parte de un, de su décimo disco, Trivium está pegando con todo, Biffy Claro, ya estaría, en, en Quinto, en Quinto, en Quinto, está bien, todavía estoy dudando, la verdad es que, el disco de Damon Albarn, va a ser seguramente, uno de mis personales favoritos del año, de nuevo, siento que, que, este segundo track, si está quedando, un poco detrás, del primero, tanto Death Heaven, como Renegade, son dos tracks, que, que escucho muchísimo, que he estado escuchando mucho, últimamente, y, pues me encantan, tanto Death Heaven, como su historia, como obviamente, pues Taylor Swift, The National, de Bon Iver, pero si, bueno, de momento, en este, en esta ocasión, esta lista ha quedado un poco más pesada, y por lo tanto, se me quedan aquí atrás, We Came As Romance, si se me queda un poquito atrás, de, de, de Renegade, y obviamente, de, de Death Heaven, a pesar de que, a pesar de que, también es de mis bandas favoritas, de, las bandas que surgieron, después de la oleada, del post rock tan fuerte, Billy Eilish, yo creo que si está bien, ahí en el 10, y pues, las menciones honoríficas, la verdad es que, tampoco es que sean, lo peor del mes, o sea, decía, hay cientos de singles, y los planetas, pese a que no tienen, planeado lanzar un disco, pronto, sino singles sueltos, pues siempre, siempre es algo refrescante, escuchar a Jota, y a los demás, aunque sea, en el flamenco, que quizás, no es uno de mis géneros, tan favoritos, o que, esté escuchando todo el tiempo, la guerrilla de la concordia, con Jorge Drexler, desde luego, que es un track bonito, pero pues hasta ahí, a esta si se me quedaría, más atrasito, los DGs, con bueno, los Foo Fighters, creo que, creo que si, está bien aquí, Attack Attack, y Powerwolf, estaría un poquito adelante, de las Hash, aquí, las Hash, y los DGs, están básicamente al nivel, pues ahí está, un poquito más rápido, espero que, que les hayan gustado, algunos singles, si no los han escuchado, o si no sabían, de alguno de ellos, pues ojalá, vayan a apoyar a los artistas, a escucharlos, y pues si tienen, todavía falta muchísimo de Julio, falta pues, otros 300 mínimos singles, y falta también, mucho del año, así que pues, música, no va a parar por fortuna, a pesar incluso, de nosotros mismos, esto ha sido todo de momento, pues ahí está, cuál fue su track favorito, cuál fue su single favorito, cuál es su disco, su regreso favorito, pues espero que lo comenten, y lo sigamos comentando, como siempre, les deseo un excelente, cierre de Julio, esto ha sido todo de momento, de nuevo, hasta la siguiente.